Bueno, Carlcito, te traes el tuyo, arrancamos con un doradito, una corredera muy linda, la zona es muy linda, llévalo para aquel lado, tranquilo, vamos a alcanzarlo, ¿tenes regulado? ¿No estás poniendo el dedo en el carretel por las dudas? Pregunto porque estoy filmando, no me vas a poder negar, no me vas a poder negar, porque es el que nos pongo el dedo. Eso, a alcanzarlo nomás, llévalo siempre a tu izquierda, mientras tanto. Bien, Adrián tiene otro, vamos, Adriáncito aparentemente, bueno, se le escapó, no hay problema. Vamos a trabajar con este, Adrián, tenemos, uy, está lindo, vamos a dejarlo para atrás, a alcanzarlo tranquilo, Adrián, después venite a la parte, lo que es lo tuyo, la parte de filmación, así le vamos a levantar el doradito. A la punta de los dositos. Eso, tenedlo ahí, tenedlo, tenedlo en el agua. Adriáncito, continuamos, ya te lo elevamos. ¿Cómo llevamos esto? Bueno, mil doraditos, tres kilitos más o menos. ¿Qué? 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 Sí, pero no, valía más. ¿Eh? No, 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 ahí no se suelta. Listo. Listo.